El morro, es el bebé, es el diablo, es el yuca, el papaya, el tabonillo, el salserezo, todos los gatos del cortico, miren nomás, sabroso, no tengo que escribir los saludos, papá, o está lloviendo, y están desplazando, con los gatos que van llegando, los chayos, el buque, es el yayo, amala yayo, todos lo van a empezar con nosotros, vamos a grabarla, graban el muñazo, amala y aquí, ya llegó el descalza del barrio, el sonido es a tú, son los pasillos del cuecillo, ya llegamos, el carnalito, todos los gatos, vamos, esa calavera, el cacho, todos los cargos, ya llegamos, vamos a bailarla, Anthony Benquique, ya está bailando el famoso Quique, ya nos acompaña, ándale carnalito, ya llegó el año de la doce, para Karen, para Karen la loca, pero sus churros, el otro es suizami, ya llegó Milano Karen, para Miralda, huevo en el santo y Belico, ven de la doce, vamos a bailarla, ya llegamos, ya llegó la chitañada, ya llegó la camis piramera, para el sol, solilla, chachacha, bonita, dobleña, eso es mi grito, que nos, ya nos acompaña. Mayron Zedilla, los renacidos se dio en Guanajuato, ya llegamos, vamos a bailarla, ándale Berti, ya llegó el Berti en radio de los cenis, es aniversario de, está con el carnalito arriba. Ven, 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 vayá, 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 producciones, ya está grabando producciones, muñeos señores, vamos a bailarla, ya llegamos, ya nos acompaña, todos los balones tres, ándale botas, para Denny Remis, ya llegó Denny Remis, tira nomás, allá de Españita, para Chapalita la Bella, Británicos 13, ya nos acompaña, ándale Vicky, todos los camarones, tres botas, ventavito, para Vickas a la intrusión, vamos a bailarla, vamos a bailarla, ya llegan los leas, solo lo ven el quesillo, es en bolas, es aniversario de eso, para mi compañero, ya los queos, ya los del cuisillo, vamos a bailarla, mira nomás, ya llegó el Berti, el rey de los cenis, vamos a bailarla, vamos a bailarla, señores, todo el mundo arriba, que huele el medio mejor, vamos a bailarla, vamos a bailarla, vamos a bailarla, señores, del barrio del cuisillo, feliz aniversario, carnalino, ese es Vicky a la doce, ya llegó el Vicky a la doce, para mi Macamillas hasta el cielo, siempre con el sonido, mirarla, ándale Macaco, ya llegó el Macaco, le mande el Vicky, el rey de los cenis, eh, 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 vamos a bailarla, ya llegamos, vamos a bailarla, ya nos acompaña para Saúl Negrete, todo el barrio del cuisillo arriba, grávenle Peña Silvia, grávenle Peña Silvia, ya llegamos, ya llegamos todos los decadentes trece, allá de Minagua, el tocayo, el morre, para el Chapala, el punto del Tachi, anda la gran encabe, para el Pielón, el ponadero, para el Cicón, el Cacho hasta el cielo, anda lichaco, el Cacho hasta el cielo, vea, ve, 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 el famoso Chucky, todos los planchas, vamos a bailarla, ya nos acompaña exclusiva, el sitio aficionado, siete playeras, ya llegó el vuelco, mis almay, vamos a bailarla, para allá, para acá, para allá, para acá, miren nomás, así lo bailamos señores, todo listo ya, es el aniversario de carnalitos, 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 Julián Ramírez, sonido pirata, sonido pirata, vamos a mandar salud, para aquí, el loco, puro gallo fino, el loco, prechorramiento bosque, que nos acompaña, puro gallo fino, señores, el día nos acompaña, la gente champalita, churros elotes, Karen la loca, también que está con nosotros, que ya nos acompaña, el día de hoy, les deseamos, para el Pinky, que ya llegó, un día andas Pinky, ayer te esperamos, si llegas un día después, el papacito, como hay que procede, para Chuy y todos, el paquete, salgo nosotros, el Tyson hasta el cielo, el guardia de Chícharo, el Guayayay, la la que sí mis amigos, el día de hoy, estamos alegres, contentos, celebrando, un aniversario del carnalito, un saludo para el carnalito, el día de hoy, le van a cordial, saludos, nada más y nada menos, para, gracias, al sarcohensillo, toda la gente de, Xochimilcas, para, el Iván, el Tiris, el Pinto, el Carlos, para el Colas, el Choy, hoy con sonido pirata, sí señor, bueno mis amigos, ya llegó el Pinky, vamos a empezar a bailar señores, que no queremos ver, andar sentado, parado, aguitado, queremos que toda la gente se divierta, porque solamente es un rato señores, así es que, vamos a bailarla, viene para toda la bandera, cumbia, veras, o lidera, grábale Muñoz, vamos a bailarla, es un aniversario de tacos, el canalito señores, vamos a bailarla, vamos a bailarla, ya nos acompaña, toda la banda, los gallos, todo el pecillo, que vuelva el burro, para el huevo, el gallo el monkey, que con mi mando, tiene pelucias al cielo, siempre con paña, 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 todos los renacidos, el león Guanajuato, ya llegó el padrino, el beso, ya llegó el Dani Cumbia, para Juanita López, para Ricardo Torres, para Isa López, para Carlesa Califas, ándale falsante, con el chonzo vinera, para el show, para el show, es el verti, el pleado de los semis, ya llegó el padrino Ernesto, ya llegó el padrino Ernesto, todos los renacidos, serían Guanajuato, para allá, para acá, para allá, para acá, el José Silamón, el de los campos, ya nos acompaña, ya nos acompañan, los dos los 38, para el famoso padrino, para ti y para Choy, allá, para acá, el tiro, el chino, un roncote, para Yona Yona, ándale Jonathan, oí con sonido pirata, así la bailamos, ya está bailando, el chapudín, coronado, padrino Ernesto, padrino Ernesto, ya está bailando, ándale Calamardo, allá en la venta, ya llegó el Yona, cancarna, los vendes, toda la familia Arellano, Eni, Remis, Remis, Enis, allá en la españita, para allá, para acá, para allá, para acá, vamos a saludar a Millón, que el güero, ándale mi güero, el charlo, para la única página del barrio, que no se acompañe, el barrio, el chico, para el manaje, producción es el fondo, para Carlos Colombia, el viento del chino, Colombia, sube el brillo, por favor, ya nos acompaña, todos los renacidos, se dio en Guanajuato, ya llegó el chilango, el uniel, el uniel, millones de llenos, toda la banda renacidos, y en Guanajuato, siempre piramidos, vaya, vaca, ya lluvieron los reyes, de la pista, el cerebro, ya llegó el cerebro, tacos, tacos, el padrino, el peso, todos los incenebros, vamos a bailar, ya llegó el chavito, el debo y los farachos, de parte del venti, el debo y el rey de los semis, para el de San Miguel, todos los hopers del cuecillo, ya sea con nosotros, vaya, vaca, vaya, vaca, y ya lo más, huevos de San Miguelito, todos los niños locos, ahora cantanales César, vaya, vaca, vaya, vaca, ya llegaron los judos de la Ramos, hágale todo, yo Michelle, para llevarlo al cuecillo, todos los cantalitos, para el huacón, para, que tenga el tole, ya llegó el control del cuecillo, el chichito y todos los vesma, le trazan a San Cielo, de parte del fútbol sacerizo, ahí está, y todos los converse, que nos acompañan, ya llegó el padrino Ernesto, grábale Muñoz, grábale Muñoz, ya llegó el cerebro, todos los reyes de la pista, que nos acompañan, vamos a estar en exclusiva, para Ulina, para Bacanas, a los charlanes, en la frontera de Medina, el día de hoy, queremos mandar un gran saludo, saludos para todos los canalitos, para el primer canal, un junio, el toño, para el mame, el toño, ando, con el carisma hasta el cielo, que no lo olvidamos, así lo recordamos, bueno, mis amigos, vamos a seguir adelante, saludando para todos los geas, del juezillo, el galo, se narra, se bebe, yuca, puro juezillo, loco, el colas, carlitos, carlitos, y los condenados, el barro del juezillo, que está con nosotros, toda la banda, los Robertos, alondra, Jessica, hasta Zafra, así es que mis amigos, esto solo es un ratito, aprovechen, todo mundo a bailar, ya llegó el julio, los carnalitos, todos los renocidos, aniversario, a los carnalitos, ya llegamos, maniaco 03, hasta Díaz de San Nicolás, carnamor, en Yota, en Cholet, hasta San Cielo, renacido, Leo Guanajuato, eh, 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 toda la bandera, cumbia pera, sona y queda, cahuapera, que la baila, que la goza, que la pista, todos los carnalitos, ya llegamos, renacido, Leo Guanajuato, ya está bailando, la chaladrina, son chivilcas, ya llegó, llevan para Tini, San Alpito, para Carlos, y con las, pa ya, pa ya, pa ya, pa ya, ándale, chole, todo el control, el cohesillo, el tatis es cohesillo, siempre con pa ya, pa ya, pa ya, pa ya, ya llegó, mi pancho, pa ahora, la decisión, que se va, todos los pequeños, leoneras, para Darío, para mis capítulos, hasta el cielo, para Lula y Juan, no los olvidamos, siempre los recordamos, siempre con sonido, piranda, el verti, el verti, el de los semis, con la bandera, de los caca, 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 ya llegó el verti, ya llegó el verti, mira lo más, sabroso, ya nos acompaña, camarón de los tres, que son, para el, todos los tres botas, ya están con nosotros, todos los renacidos, de León, para Lolis, de parte del Padrino, en eso, para allá, para acá, ya llegaron los cien, el juezillo, para el golos, los granos, el verde yuca, puro juezillo loco, el mouse, el chelero, y los reos, es el jelly, toda la batería, corta el plomo, el chuñe, es esa, mira lo más, el budo, el burro, el paulo, todos los decadentes, arriba, con la voz, se vuelve, ya los puestos, sin manganas, ya llegaron los decadentes, con el mamura, pura marihuana, el tocayo, el borre, el chapala, el pelón, el cabelarero, hecha de papás, es el famoso capo, el santo, es el paradigma, esa industrial, todos los cintres crecen, para los centros, en la zona, de aquella, el tobio, no más, el tabo, y todos los patitos, sepas, toda la patita, toda la zona, del cielo arriba, y allí vuelve, el perro, el cerito, el cerito, y suena los camotes, vamos a bailarla, mira no más, toda la bata, que está con nosotros, del huequito, Colombia, todos los latinos, en los pies, para el mar, hasta el cielo, y allí vuelve, de donde no, y en gana, el orden, los ve, el orden, y todo el barrio, 27, toda la banda, macanas, siempre con picada, y toda la banda, el juecillo, llega a los macanas, el cunqui, el burro, todos los chayos, vamos a bailarla, ya nos acompaña, para, Carlos Colombia, toda la alianza, del barrio, el cerito, de tatuajes, despacito, en el juecillo, siempre con sonidos, piratas, y abrimos colombianos, podemos de hacer, vigilito, el men de las doce, vamos a bailarla, venga ese sabor, con toda la banda, de la sonida, de la zona fiel, el remis, el remis, el paquita, de los sabés, eh, 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 póngale sabón, ánimo mi gente, vamos a bailarla, que no queremos ver a nadie, sentado, parado, gritamos, es un aniversario de, tacos el carnalito, ándale Berti, ándale Berti, póngale sabón, ya llegó el hueco, cabarón en los tres motas, ya salen los otros, póngale sabón, todo el barro, el salmán, ya llegó mi rampilla, venina la bella, uh, ya nos acompaña, susiva, todo el huequito, Colombia, latino, cero tres, el padre, se está haciendo, para el menor, el nori, el ya calla, el fondo, el oso, el pobre, para el otro oficial, la corta, para el casil, todo el vuelo 27, que está con nosotros, ya llegó, ya llegó, pancha, ya está con nosotros, violeta, crecero, el veneno, el veneno, el veneno, la pancha, el cero blanco, que parte del loco, que ahí va el loco, todos los abezos, de la segunda guiria, de ganas, el cerebro, el bronca, el diacal, échale, papá, todos los desnacidos, se le ocurre cuando, echándose, semillas, el cinango, el serpune, el rubien, el fabrido, el verso, ya llegamos, toda la banda, de los chavos, el cohesillo, ya llegó, el buenito, el huevo, el buque, para allá, el matón, el perú, sí, el burro, al salvario, de este pito, mira, papás, ya llegaron, churros, el no te sabe, la blanca, vaya, pancha, grábale, chapis, grábale, chapis, ya llegó la chapis, ya llegó su comadre, ya llegó la chapis, y su comadre, Vanessa, ahí están ya, le habéis reunidas, hoy soy ya, ya lo que se hizo, amigos, vamos a seguir dándole la bienvenida, a toda la gente que vino a acompañarnos, el día de hoy, en ese aniversario, de tacos, el canadito, ya saben que sí, papá, bonita, vamos a poner, y sostén, esos éxitos que escuchan por ahí, en nuestras tradiciones, el día de hoy, queremos mandar un segurito al cielo, para Martín Jiménez, para don Carlitos Jiménez, los carnalitos mayores, que Dios los tenga, ya su santa gloria, los fundadores de, esos ricos tacos, patrocinadores de pieles, echando, la penitería del puente, suelas, y el spa, así es que mis amigos, todo el barrio del cuencillo, vamos a hacer historia el día de hoy, porque ahí están grabando, producción en Muñoz, COTV, varias páginas que están grabando, el día de hoy, mañana buscan en las redes sociales, así es que, ahí viene la cumbia, la cumbia de Ranchito, para toda la gente, que seamos nosotros, el mes de la doce, juegos de hacer Miguelito, que ya nos acompaña, grabole Muñoz, vamos a bailar, allá, para acá, para allá, para acá, eh, 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 ¡Vamos a salvar a Isabel! ¡Para la Rampos TV! ¡En Rosilla Gobi! ¡Amerika Londres! ¡Amerika Londres! ¡Amerika Londres! ¡Vamos a bailar! Para Ramón y Monse, asadillas de San Nicolás, todo el nacido se leó en Guanajuato En galla de San Agüera, asadillas de San Juan, vallá, vaca, vallá, vaca Láganos con la voz, láganos con la voz Y allí con mi calavera, allá me empecé yo a todos los cargos Y ahora se nos baña, a que el camino de la grasa Y esto es para el pacto sonidero Un sonido de grasa, para el cuello, para el culo, para las lujas Y ahora se nos baña, el caso completo Ya llegan los chayos, es el buki, es el buro, es el caño Hasta el mis peruces al cielo Y ahora se nos acompaña, mando el chón, los buces El bueno, el bueno, el bacorra, la hija de nuestras El copa, el móvil, el raya, toda la banda que se ama nosotros Ya llegaron los terrores en las cabinas, los gacos El chava, el amapacha Ya llegó la María José Y ahora se nos baña, el cuello, el cuello loco Todos los chocos traviesos, para el huelen, el que para la que para el pato, el mochito Pero siempre pide fresas, el coquita a la bella Boca de sabón Esos bacanas, tres adeitos al crimen El bonoche, chavaco, el peribis, el recubineros Y la llorana que En la ciudad china Todos los gacos Vamos a verla Ya llegó el famoso coros Para que venga aquí Depájame de su papá el gol Depájame de tu creas Vaya, vaca Vaya, vaca Todas las bandas que se ama nosotros Los perdidos Vamos a San Diego Para mi cabrino, salatito para aquí Depájame de Iván Gracias con mi cofienda A todos los chiquitas Vaya, vaca Vaya, vaca Mira, vamos a mis amigos Qué bonita gente Nos acompaña el día de hoy El saco de los ojos El día de hoy Que juntos estamos celebrando Ese aniversario Con toda la linda gente Que vive aquí en el cuecillo La canción que nos hizo famoso Ya sabes que sí, papá Ahí viene también la loranita, eh Va, que va, mi cabalito Ahorita ahí viene la loranita Palomitas de maíz Aún nos queda ratito Aunque venga, no se va un rato Todavía tenemos muchos celos Para ponerles Para Quela Para Quelita Para Chirito Para Lupita Sigo siendo pirateros La familia Son Luis Juárez Así es que Todo el barrio del cuecillo Toda la bandera Cumbianera Sonidera Con el Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Vamos a bailarla Vamos a bailarla señores Así lo bailamos Viene, 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 viene Viene para toda la bandera Cumbianera Sonidera Vamos a bailarla Venimos el río Guanajuato Apoyar a la única mirada El colombiano Para la fiesta Ya llegaron los bacanas Ya llegaron los sacos Ya no se nos vayan A darle mis pelucias al cielo Todos los de muchachos Vamos a bailarla Que les sirve ya para La parentería Martínez Con el mercado república Gloria Alcola Con el mercado Maya Alcola Lawan Ya llegamos Vamos a bailarla Para buscar la familia al barrio El barrio para el barrio Ya llegamos Mátale, chau, mambrina Ya está bailando la cholodrina, a ver Todos los cacos Ya nos acompañan Vénganse, sabón Ya nos acompañan un ame para mi Y a la tarea En Catilami, brilla Vénganos Ya llegamos para los décimos que menos Que es Santa Fe Especial, excesiva Toda la banda de Santa Fe Los saceres mellacos Para el papel Y cualquier San Felipe es nuestro Todo el estado técnico de sonido La coquilla Los coquillosos Y acá los guanatos Eh, 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 eh Vamos a oírlo Ya nos acompañan Son macanas, tres adictos Al crimen, el borracho, el chamaco Para que vincen en cumpliremos La llorena Sábanse los jóvenes Ya nos acompañan Para todos los sueños La Cere de Lina la reña Ya llegamos aún el canto Para el gano, para el mudo Para Ponce Para Juan Maní De Chico, Cozuel Y vamos Ya nos acompañan Pablito, la gente sonora Para Cinar de León, Guanajuato El bufi de los gallos Todos los gallos Ya nos acompañan Para Juan Chico y Paola El licenciado Los pequeños de la reña Para la mili Que siempre cito Hasta el ciento Para Lula Para Juan Todos los oíramos Tiene para allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Ya llegó el men de la doce Para Nayeli Misael Pa' allá Pa' acá Venga los amores Páralos Y como de vos Páralas Peque Echale papá Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Ya llegó mis carlinos Ya llegó el padrino chino El padrino chino Todo el movimiento Comenino Se pasen estos samuráis Ya llegaron El mes Todos los renacidos De León, Guanajuato Es el dalón De León, de León De León, de Octubre Pa' allá Pa' acá Tiene el movimiento Comenino Buena de serie Graba de mollos Para el domingo Con lideros de coraza Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Casa con nosotros Calamardo Llegó mi Calamardo Ya llegaron los condenados Todas las familias del cuercillo Vuelta Y nada más Vaya, pa' acá Vaya, pa' acá ¡Suscríbete! El podrido es eso, siempre pirateros de corazón y en otra ocasión papá, mira nomás, ya nos acompaña, para los cuerpos del juezillo, ya nos acompaña, ánimo que quito vamos a bailar, ya gritamos, van a dar risas al cielo, todos los canales del tal y el chero, ya nos acompaña, acabó, producciones, MNN, producciones PM, nos vamos a desplanar a papá, en marzo, ya llegamos, van a dimensiones soledas, para el capa reyes, varilla, en frente de la doce, ándale rapica, ya llegó el padrino Mario, desálvense los jóvenes, para Barbe Show, para José, para el vuelo Bacorra, para Rosas, el Chón Alaroy, para Brian, todos, y para Locos, 13 para el Cande, porque el Cande es vuestra, el día de hoy que nos acompaña, toda la banda que está con nosotros por ahí, a nombre del carnalito mayor, dice, díganle a la banda, que por favor, le vamos a pedir su buen comportamiento, para darle, hasta la hora que está planeada, en el primer distruto que haya, por ahí se va a ser parado el evento, los señores autoridades, si nos dieron chance, hagan el parillo, para que nos sigan dando chance, carnales, para que esos güeyes sigan así como líder, sin vigilancia, ni nada, échenos la manita, por ahí, atentamente, el carnalito, los incisionemos los 13, el cuecillo, siempre picante los que nos acompañan, así es que, grábale, Muñoz, ya llegó el padrino Ernesto, ándale, carlitos, y toda la bandera con el taca, 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 taca vamos a ver 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 tacos vamos a ver 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 Más rejitos El Begui Para Cristian Y el Adrián Ya con eso Cali, ya vete a dormir Mira Coco Rocco El Cali pidiendo saludos El Cali Cali, Cali Ya voy, ya voy Chulo, si no te escabe una loca Dos temitas, dos temitas Y ya nos vamos No, todo lo manda Los malitos, sin saludos Para el famoso Casi Toro, Rayan Sí señor, sí señor Vamos los dos temitas Y ya nos vamos A ver si siento ya la papá El famoso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jóvenes, un honorito para el Chez de Samuí, la Huerto Loca, Universidad de la Ciencias del Concilio, Animo Milano, muchas gracias! ¡Chemines a las 12, el fin de la 12, Juegos de Azar, Helmi y el Perito! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Fondo musical! ¡Nada la voz! ¡Nada la voz! ¡Otra! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vámonelo! A ver, vamos a cumplir con un último de mitad. Nos estamos solicitando diálogo. El último de mitad ya no vamos a ir, como si, porque si no me van a venir a mi papá va a decir que ya se habría para la ley en la edad. A ver, otro poquito pues. ¡Qué felicidades! El menos de la luz se vuelve a hacer. Una y ya no la vamos. Pesas de pisa para mi macanillas allá en el cielo. Todos los británicos, número 3 en Chambarita Fabiola. Para el dicho caso y pegadero, no hay otra pisa. La gente no guarda cuatro cuadrinos y se fue el mejor. La gente que anda, el sol, la paz, el pleno, el famoso Pérez. Lúcar en la ropa, la gente que viene la doce y el siente la doce. A la mirada fina, todos los atléticos son los milagros. A la mirada fina, todos los británicos son los milagros. Destruzaste mi corazón Ahora estoy aquí Superándolo Un corazón Destruzaste mi corazón Por tu maldito amor Y eso significa que se lo vayan a mi macanilla Allá en el cielo El sabor Claro el amor Claro el amor Sal, sal, el sol Todo lo mismo es el ferrima El cervecino El barino en el amor El barino sin ser restanción de número 4 El patata De los familia de California Allá, para acá Y vienen para allá Y vienen para acá Para allá, para acá Ahorita vamos a ver los churritos que hicieron el hombre Con carne a lo mejor Con carne a lo mejor Con los churros latinos Ay, churros latinos Voy a ver los churros latinos Y vienen para acá ¡Gracias! 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 W Juarrive Vis Dingle Going up Te estabas peinando Saludos banda Gracias por asistir aquí Al juezillo Parte de juegos de ser Miguelito, el men de la 12 Y próximamente A lo mejor nos vamos a un evento más Si me dan chamba, sí me voy Ahí los espero en la feria Nosotros te hablamos Y tú eres Voy a buscar un charampa que le cuida las cosas ¿Quieres que les cuida las computadoras? ¿Quieres que les cuida las computadoras? Mira, enredes micrófono Y cada micrófono está ahí Con amor, si me entiendes Mira güey Mínimo, estos yo no se pierdo Porque yo no otro día ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso con Lalo? Mira, mira el teléfono ¿Tiene tarjetas güey? Tarjetas Lalo No, no tiene mochila güey Mira ese pinche Lalo Mira, yo también vivo lejos Mira el teléfono y el bastón ¿Cómo está? Mira Mira Vamos a ver sin pedo Si es la mierda A veces hay que Pendejo Perro pendejo ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira las que me sufriré! ¡Banda! ¡Ahí ya los espero en la Feria de León, Guanajuato! Próximamente, juegos de ser Miguelito, supuesto de canicas, ahí los espero, banda! ¡Eso! ¡Ahí los espero toda la banda! ¡Gracias! ¡No! ¡Narra! ¡Narra! ¡Qué rápido! Ya ni estoy grabando, traigo la pura lámpara ¡Charmin! ¿Qué onda Charmin? Ya se acabó, güey Hola Chapi Saludos Banda Piratea Ya me regañó